Carlos, estamos a las puertas del partido al que queríais llegar. Obviamente queríais llegar a la final por el ascenso, estáis en ella. El club de fútbol Montañesa, ¿qué sabemos de este equipo? Que en principio es un auténtico desconocido para todos. Pues bueno, en principio lo que has comentado, que hemos llegado donde queríamos, donde hemos peleado todo el año, donde los jugadores han estado todo el año trabajando para esto y bueno, pues ahora hemos llegado a esta final, para el público, para todo lo que es Estado y pues encantados. Y luego, pues bueno, la Montañesa, sobre todo, pues sabemos que es un equipo que si ha entrado segundo y en Cataluña, que es un equipo, una competición muy competitiva, como puede ser aquí, pues algo tiene que tener, ¿no? Es un equipo diferente por su campo, por su presupuesto, pues están ahí, que para ellos es como un premio, pero bueno, están con muchas ganas y eso hace a veces mucha fuerza a un equipo, ¿no? No nos podemos olvidar de un detalle, ¿no? Que aunque River pasó frente a Las Palmas, pero venís de perder, que eso es algo que hay que tener en cuenta para que los jugadores no se descuiden y también el tema que lo comentábamos el pasado domingo, el tema del balón parado, ¿no? Y teniendo en cuenta el tipo de gente que tienen ellos, muy grande y demás, hay que estar muy, muy atentos. Bueno, yo tampoco me preocupa tanto eso, ¿no? Yo, al haber perdido incluso el balón parado, al final estos son competiciones muy diferentes, ¿no? Pueden venir goles de donde no te han venido igual en todo el año, incluso a ellos que igual dicen que meten pocos goles, pueden meter muchos o tal, o sea, que no es una cuestión que me preocupe mucho, lo que me preocupa es eso, ¿no? Que son finales, que hay mucha tensión, va a haber mucha afición, tanto aquí como allí, entonces hay que llevar bien los partidos y sobre todo eso, ¿no? Las ganas y la concentración y, bueno, sobre todo que no haya una euforia, ¿no? Que todos piensan que aquí va a subir el sextao y la montañesa, pues, pensará que van a subir ellos, ¿no? En los dos partidos de play-off hemos visto como el River siempre ha salido a por el rival, los rivales, tanto el Tenerife como las Palmas han salido a ver qué hacía el sextao y hay que pensar que este domingo será parecido, ¿no? Bueno, pues, hombre, en principio no sabes cómo te va a venir un equipo, ¿no? Pero nosotros lo que sí vamos a salir es a ganar con mucho ritmo, mucha intensidad, hay que meterles muchísimo ritmo, sobre todo en este campo, ahora jugamos en casa, es nuestra primera opción, luego ya veremos allí, pero ellos tienen su campo y nosotros tenemos el nuestro, entonces lo más importante es que aquí en sextao podamos sacar parte de la eliminatoria, ¿no? Bueno, y pase lo que pase, salvo que haya un cambio radical, es tu último partido con el sextao River en casa, es algo difícil de entender porque el equipo está a punto de ascender, pero bueno, eso es una realidad, ¿no? Va a ser seguramente tu último partido con el sextao River aquí en las llenas. Sí, hombre, pues, está claro que será mi último partido, pues, para mí va a ser emocionante también, ¿no? Yo aquí he vivido un año muy bueno, ya lo viví como futbolista y ojalá que pudamos subir, porque yo cuando fui futbolista ya me fui con una sensación, pues, mala, fue aquella desaparición y parece que te queda una cosa, que como que le debes algo a sextao y ojalá, pues, que subamos me pueda llorar esa alegría, por mí, por los futbolistas, por la afición, por lo que es el pueblo de sextao, que al final es su equipo y ahí tienen ese lema que es el orgullo de un pueblo, ¿no? Y al final, pues, eso es importantísimo para sextao y, bueno, para mí va a ser muy emocionante, pero, bueno, yo en eso voy a intentar desconectar y vivirlo intensamente, pues, para que el equipo haga bien las cosas y podamos subir, ¿no? El que seguro que no va a fallar va a ser el jugador número 12, la grada, siempre con el River, no ha habido el ambiente que esperábamos en los dos partidos anteriores, pero estamos seguros que el domingo aquí a la siguiente tarde esto va a ser una candera a presión y que la afición pueda jugar su papel. Sí, hombre, está claro que ya es una final, es el último partido, sí es cierto que ha habido dos eliminatorias antes, que igual se espera un poco más de gente, pero también es normal, ¿no? La gente, pues, está un poco dubitativa, pensando a ver qué va a pasar, pues, si llegan al final, igual vamos, no vamos, pero, bueno, aún así, yo creo que el día de Las Palmas ya hubo más gente, animaron mucho, o sea, se vio al público muy bien, muy metido, y eso yo creo que el futbolista al final lo sintió, ¿no? El público le transmitió eso y yo creo que se hizo un buen partido y este último, yo creo que ahí el público va a ser fundamental y el apoyo al equipo, incluso en los momentos malos, pues va a ser fundamental, ¿no?